Vamos a quitar la Ferentía y el ganador con un hombre dietando mal a malo Que llegará la fiesta, la fiesta de Navidad Que llegará la fiesta, la fiesta de Navidad ¡Leggrass! ángel, lalá y ló, lalá y llo, lalá y ló, lalá y ló, lalá y Este es mi compadre, como vamos a gozar Corriete un canto, mami, por todita la ciudad Este es mi compadre, como vamos a gozar Corriete un canto, mami, por todita la ciudad ¡Elo lai, lo lai, lo lai! ¡Elo lai, lo lai, lo lai! ¡Elo lai, lo 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 No sabía que nadie está quedando con tu mano